Véndale suspenso flecha porque aquí comienza señores, nuestra tercera participante. Quiero decirle bienvenida a Sabrina Calderón. ¡Venga! Sabrina, mi amor de rojo, yo me voy para acá con la Sabrina. Sabri, qué guapa que estás. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, me siento muy contenta y agradecida con toda mi linda gente por el apoyo, al señor Abraham Freire, que me está apoyando también. Y pues vine a dar todo de mí, teniendo en cuenta todos los comentarios del jurado. Me he esforzado mucho por mejorar día a día. ¡Perfecto! Sabrina Calderón interpretará el tema Tarde lo conocí, de la recordada y querida Patricia Terán. Cuando yo te pida la señal, Andis, vallenato sin límites, que suene el acordeón. Yo no pensé que usted... Me fuera a despertar, esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé, que no se iba a encontrar, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuando diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba, por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene lo que lo quiera, pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo dejarme, no sé, porque le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda vea. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer, pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré. Yo tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Sueña, sueña, pero conmigo mi amor, y como lo toca bonito mi reina. Ay, y como aquí ahora guitarra, sabrosito. Con sentimientos. Escúchalo, no sé lo que me da cuando estoy cerca a usted. No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Lo comienzo a mirar, y me hace estremecer. No sé qué va a pasar si a mí me ve, si a mí me ve. Mirándole viejamente, diciéndole mucho con la mirada, entonces todo comprende que por usted mi hermana está enamorada. Tienes que ser muy discreto, si no quiero que se entere tu tido, pero me daría tristeza, si nunca llego a ganar su cariño. Yo quedo mirando y no sé qué me da, usted me pone nerviosa, pero a cualquier mujer le puede pasar. Si como Dios se enamora, por eso a Dios yo le pido de verdad, que esto no le pase a otra. Porque lo vine a conocer el Señor, cuando su vida no da de ella, si primero lo hubiera visto yo. Y que esto es para todas las mujeres de mi lindo Ecuador y del mundo entero. Por eso a Dios yo le pido de verdad, que esto, que esto que me pasó a mí, no le pase a ninguna mujer. Que esto no le pase a otra. Porque lo vine a conocer el Señor, cuando su vida no da de ella, si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Ay, pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré, yo tengo la esperanza de poder tenerlo. Y poder sentir su piel, porque lo vine a conocer el Señor, cuando su vida no da de ella, si primero lo hubiera visto yo, seguramente, seguramente fuera su mujer. ¡Muchísimas gracias! ¡Wow! Sabrina Calderón del Agroagrio para el mundo, señores. ¡Qué espectacular, Sabrina! ¡Muchísimas gracias! Vamos a escuchar a nuestra querida Lila Flores. Sabrina Calderón, te lo he dicho desde el principio, tienes nombre artístico desde ya, desde tu nombre. ¿Qué puedo decir, mamita? Impecable lo que acabas de hacer. ¡Wow! Es impecable. ¡Gracias! Muy afinada, muy, muy, el sentimiento estuvo ahí, el ánimo, los matices. Yo te felicito, no puedo decirte otra cosa, estuviste impecable. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! Y que te lo diga Lila Flores, un honor realmente. Vamos a escucharte, Georgie Farra, allá en Colombia. Ay, Sabrina, me tienes tragado, Dios mío. ¡Uy! Sabri, Sabri, sabes que cumpliste la tarea, o sea, hiciste la tarea súper bien y sabes que me encanta que no te sobreactuaste. Hay artistas que se sobreactúan mucho y quieren tapar muchas cosas a punta de mucha parapeto y mucha vaina. Tú hiciste lo que tenías que hacer, fuiste sexy en el momento que tenías que hacer y eso me encantó, me cautivó, o sea, muy bien. Muchas gracias. Georgie, denle el corazón, pues, Georgie. Pero si no me lo muestran. Ahí está el corazón. Mira. Muchas gracias. Nuestro productor musical, Georgie Farra, allá en Colombia. Vamos a escuchar a Jonathan Luna. Ah, no, yo lo que quiero es, no sé, volver a escuchar la canción. Muy bacano, Sabrina, muy chévere. Definitivamente, este, como dice Georgie, hay que hacer la tarea y tú la has hecho. Muy, muy chévere, nos gozamos. ¡Jévere! El bebé en estos días decía, yo voy a repetir sus palabras. Llega un momento en el que uno ya empieza a disfrutar del espectáculo, de la canción, y eso pasó ahorita. Me gusta mucho lo que hiciste, así que felicitaciones, quería decir. Muchas gracias, Jonathan. Vámonos con el Diablo Junior Rank. No, estos son los tres. ¿Qué? Oye, Miguel, estoy hablando con los muchachos. Desde que inició ya esta etapa con la agrupación en vivo, ha pasado solamente tres veces que no hemos disfrutado el show. Ah, sí. Evelyn, Katy, y ahora Sabrina. ¿Evelyn? Claro. No, no, todavía. ¿Con el grupo? Claro. ¿Con Evelyn? ¿Evelyn no ha cantado? No, 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 no. ¿Qué limbo? Papi. Sí, nos disfrutamos yo, pero sin grupo. Deja el vicio. Evelyn no ha cantado con grupo todavía. Bueno, ¿y tú no dormiste anoche? No. Deja el vicio, hermano, deja el vicio. Lo que quiero decir es que... Cuéntame. No, pero sí, tres veces nomás, tres veces nomás. A ver, por favor, maestro, quítenle el trinche y dele con el mismo trinche, por favor. Dele, pero dele duro, dele duro. Me dejaste hasta hablando locura yo aquí. Te felicito, lo hiciste súper bien, impecable esa parada sexy en el momento que lo tuviste que hacer. No recargaste la presentación y la voz impecable. Felicidades. Hoy ha sido un certamen de belleza aquí. Ay, muy bien, ¿ah? Carlita y ahora Sabrina, impecable en las dos. ¡Vamos, Franklin! Vamos a ver, señores, vamos a escuchar ahora al maestro Luis Contreras. Oiga, oiga, mi compadre vino, vino. Maestro, por favor, su devolución. Sabrina. Está perdido. Bien, excelente, espectacular. No tengo nada malo que decirte. Disfruté de tu show. Eres un artista. No, y es que ella es una buena alumna. Porque le voy a decir, desde que comenzó el programa, se le corrigieron algunas cosas y lo hizo. A ver, y le pregunta el millón, maestro. ¿Sintió o no sintió vallenato? Sí se sintió vallenato. Más que vallenato. Claro. ¿Sí lo sintió? Más que vallenato. A ver, a ver, a ver. ¿Lo sintió o no lo sintió? Oiga, espectacular tu show. Espectacular. A ver, no me está respondiendo, maestro. Te felicito. ¿Lo sintió o no lo sintió? Sentí. Sentí el vallenato. Vamos con el bebé, Yesu Ávila. Sabrina. A ver, ven y le pregunto porque hace rato que está extasiado con Sabrina. No, no, Sabrina. Uy. Uy, Sabrina. De verdad que, mira, yo te voy a decir algo, Sabrina. Te lo voy a decir. Escándalo, es un escándalo. No me le digas Rafael al bebé. Es un escándalo. Párate, párate. Escándalo, es un escándalo. Ay, jaja. Escándalo, es un escándalo. Ya basta, basta, fecha. Vamos, déjenlo en paz. Vamos con las devoluciones. Vamos, bebé. Bueno, ahora sí, ahora sí, serio. Ahora no, pero estaba bacano lo que dice yo, Luna. Claro, claro que sí. No, Sabrina, ahora sí, muy en serio. De verdad que te digo que me ha encantado mucho esta presentación. Ojo con lo que voy a decir. Creo que no lo he dicho antes. Esta ha sido la presentación que más me ha gustado. ¡Guau! Lo que ha pasado del reality, sinceramente. Los detalles de afinación que eran mínimos, hoy no te sentís. Hoy yo sentí que tenías un Melodine aquí en la garganta, un Melodine. Entonces, de verdad que te felicito por lo que acabas de hacer. Hiciste otra vez show y no, yo creo que no hay más nada por decirte, mi vida. ¡Perfecto! Puedo decirte... ¡Uy! Ahí le dio el hoy, el bebé. ¡Perfecto! Ella fue nuestra tercera participante.